...con Shakira, ¿qué dedo le sacó a Gerard Piqué? Ustedes van a decir, no, son cuenteros los de Vivo de la Mañana, pues no, póngale cuidado, atención. Le sacó este, mire. El cantante mira en dirección a la grada de Piqué y levanta la mano y el dedo corazón en su cabeza. Shakira baja la mano para ser más sutil y finge que se rasca un ojo con su dedo de medio bien erguido. Mantiene esta peineta durante varios segundos y se va con cara de absoluto orgullo. Piqué está inmóvil y también mucho con el móvil. Todo lo contrario a Shakira que no para de correr de un lado para otro. Shakira baila, Shakira se recoloca el pelo, Shakira mira hacia la grada de Piqué y continúa su coreografía. Parece querer llamar la atención de su ex, pero Gerard continúa inmóvil y con el móvil. Shakira sigue espídica, agitada, nerviosa. Tiene complejo de entrenadora, si marcan celebra y aplaude Maximísimo. Si pierden se enfada, pero rápido vuelve a bajar a animar y a dar órdenes al equipo. Mientras tanto Piqué sigue inmóvil y ahora sin el móvil. Por su implicación en el campo, Shakira está más cerca de la presidencia del Barça que su ex. El partido ex durante este... Trata de llamar la atención a Shakira. No, yo siempre la he visto a Shakira de esa manera en los partidos con sus hijos, así que no creo que ella quiera llamar la atención. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que no está queriendo llamar la atención, yo pienso que esa es la actitud de Shakira, se está divirtiendo, lo está pasando bien y bueno... Y el dedo del corazón le sacó o no le sacó a Alex. Yo creo que sí le sacó. Yo ahí sí pienso que sí le hizo como la seña de una joda, de una... No sé, como que cuando una persona te está molestando y te sacó el dedo del medio y te dice... Y no llama la atención. O sea, eso no llama la atención, es jugar entre miradas y entre señas con tu ex pareja, ¿no?